¡Mohamed Maso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Lo que le dice mi rey! Ay, perdónala ahora, yo sé que es muy tarde Pero tú no sabes lo que yo me esfuerzo para no marcarte Porque mis buenos amigos me dicen, me insisten que debo olvidarte Ay, que vamos a beberte con una botella de aguardiente sale Y porque siempre... Y no se me pasa la cara Y como no se pasa la cara, yo bebo, bebo y bebo Ay, porque siempre bebo, bebo, bebo Y no se me pasa la cara Y como no se pasa la cara, yo bebo, bebo y bebo Ay, aunque yo estoy con alguien De ti me quedan muy buenos recuerdos Yo no quisiera molestarte, cambia de número, por favor Porque siempre bebo, bebo, bebo Y no se me pasa la cara Y como no se pasa la cara, yo bebo, bebo y bebo Y no se me pasa la cara, yo bebo, bebo y bebo Y no se me pasa la cara, yo bebo, bebo y bebo Yo la guitarra Puente con eso ¡Hombre! Y es que a veces bebo pa' olvidarla Pero que va Cuando bebo, cuando bebo Más te recuerdo, mamacita Más te recuerdo, mamacita ¡Oye, suba! Más te recuerdo, mamacita ¡Toma en la boca! Más te recuerdo, mamacita Si soy imprudente Ay, perdona la hora Sé que estás con alguien Te juro que vivo esperando que a ti se te dé por bloquearme Intento borrar tu contacto, pero soy un tonto y cobarde Y no soy capaz de aguantar y tomar las ganas de llamarte Y porque siempre bebo Y no se me pasa la cara Y como no se pasa la cara, yo bebo, bebo y bebo Y seguiré bebiendo Hasta olvidarte Muchas gracias ¡Hombre!